Somos la voz de Dios, radio natividad, la emisora católica del Tachirá. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. El pueblo de Dios, por el desierto andaba, pero junto a él, alguien caminaba. El pueblo de Dios, era rico en nada, esperanza y polvo. En sus pies llevaba, también soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 señor. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, el Padre Darwin Gámez Zambrano, que cumple siete años de muerto el próximo jueves, el Padre Jesús Manuel Rondón Molina, el Padre José Gregorio Zambrano, el hermano Carmelita Fray Néstor Rivera, Cruz Marino Delgado, por el eterno descanso a cumplemedes de Emilia del Carmen Sosa de Oviedo. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Daniel. En aquellos días dijo el rey Nabucodonosor, ¿Es cierto, Sedrat, Mesat y Abednego, que no quieren servir a mis dioses ni adorar la estatua de oro que he mandado a levantar? Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chirimía y toda clase de instrumentos, se postren y adoren la estatua que he mandado a hacer. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Y qué Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Pero Sedrat, Mesat y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor, No es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has mandado a levantar. Entonces, Nabucodonosor se enfureció y la expresión de su rostro cambió para Sedrat, Mesat y Abednego. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego siete veces más de lo acostumbrado. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército atacaran a Sedrat, Mesat y Abednego y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío. Y el fuego no los atormentó, ni los hirió, ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros, ¿Acaso no estaban atados los tres hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron Sí, señor. El rey replicó ¿Por qué entonces estoy viendo cuatro hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse? Y el cuarto parece un ángel. Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó Bendito sea el Dios de Cedrat, Mesat y Abednego que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos que confiando en él desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida antes que servir y adorar a un Dios extranjero. Palabra de Dios Bendito seas, Señor para siempre Bendito seas, Señor para siempre Bendito seas, Señor o Dios de nuestros padres Bendito sea tu nombre santo y glorioso Bendito sea, Señor para siempre Bendito eres tú, Señor que penetras con tu mirada a los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines Bendito seas, Señor en la bóveda del cielo Bendito seas, Señor para siempre Bendito seas, Señor para siempre y a ti, Señor Jesús El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él Si se mantienen fieles a mi palabra serán verdaderos discípulos míos conocerán la verdad y la verdad los hará libres Ellos replicaron Somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú? ¿Serán libres? Jesús les contestó Yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo y el esclavo no se queda en la casa para siempre el hijo sí se queda para siempre Si el hijo les da la libertad serán realmente libres Ya sé que son hijos de Abraham Sin embargo tratan de matarme porque no aceptan mis palabras Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre Ustedes hacen lo que han oído en la casa de su padre Ellos le respondieron Nuestro padre es Abraham Jesús les dijo Si fueran hijos de Abraham harían las obras de Abraham Pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios Eso no lo hizo Abraham Ustedes hacen las obras de su padre Le respondieron Nosotros no somos hijos de prostitución No tenemos más padre que a Dios Jesús les dijo entonces Si Dios fuera su padre me amarían a mí Porque yo salí de Dios y vengo de Dios Y no he venido por mi cuenta Sino enviado por él Palabra del Señor Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados Pueden sentarse De la fe brota la fidelidad Si yo no tengo fe Pues no hay fidelidad Cuando yo trabajaba en la Sierra de Perijá Con los hermanos indígenas El día que yo iba A llevarles cosas Ese día eran católicos Pero al día siguiente que iban los evangélicos Ese día eran evangélicos El día siguiente iban los santeros Y ese día eran santeros Iban los adecos y se volvían adecos Los copeyanos se volvían copeyanos De acuerdo a lo que cada quien les llevara Así se maneja mucha gente Y no tienen ni fe Ni actitud Ni fidelidad Ni lealtad Aquellos tres hombres Con estos nombres tan raros Cedrán, Mesad y Abednego Si creían en el Señor Se mantuvieron fieles Fieles Leales Hoy la lealtad Está por el piso Ya ni los hijos son leales A sus propios padres Ni los padres A sus propios hijos La madre Enamoradísima del padrastro La chica Le acusa que el padrastro Abusa de ella La que sale perdiendo Es la muchacha No el padrastro Porque hoy no hay Ni fidelidad Ni lealtad A la sangre Y si no lo hacemos Entre nosotros mismos Menos la hay A Dios que no lo vemos Y menos la hay A los ideales Que están en la mente Pues estos tres hombres Le demostraron A aquel rey Nabucodonosor Que el verdadero Dios Tenía más poder que él Y confiaron Bueno haga con nosotros Lo que quiera No nos vamos a arrodillar Ante tu estatua Y los metieron En un horno encendido Que para meter Tres personas Debió haber sido muy grande Y para ver una cuarta Que había ahí Que era un ángel de Dios Era un horno muy grande Y esto pasaba En la antigüedad Porque aquellas Generaciones Y esos imperios Fueron muy atroces Como los incas Los aztecas Que le sacaban el corazón A las vírgenes Y los sacrificaban Eso no es historia ficticia Eso es historia real Pues nosotros Tenemos que mostrar El verdadero Dios Con nuestra fidelidad Hay gente que se la da De muy católica Y le hace La guerra a la iglesia Y a los curas Y a las monjas Y persiguen Los ideales De Cristo Porque Todo lo hacen Sin la fe Y sin la lealtad Y muchas veces He escuchado yo A obispos Esta frase Es que Esos sacerdotes Que han cometido Esos delitos A nivel mundial Es porque no tienen fe No está la fe Cuando perdemos la fe Somos infieles Y a veces La infidelidad La vemos en el matrimonio Y la vemos En el hogar Y causa divorcio Y causa problemas Y los problemas pasionales Terminan hasta en muerte Pero Esta fidelidad Tan bonita De estos hombres Es la que nos quiere Pedir Cristo Cuando nos ofrece La libertad Un hombre Que cumple a Dios Es libre Un hombre Que peca Y es infiel Es atado Es esclavo Lo dice hoy La palabra de Dios Es esclavo Y se va a ir Es decir No va a gozar De todo eso Que le ofrece El Padre Dios Como el hijo pródigo Se fue Y se fue A malgastar todo Y después regresó Con el rabo entre las piernas Dice el chavo del ocho Y así somos nosotros Yo siempre lo digo Creer Es ganar Dudar Es perder Hay tantas cosas bellas Que nos enseña la iglesia Y que nos cuesta creerlas Por ejemplo Las indulgencias Hay gente que no quiere creer En las indulgencias Y las indulgencias existen Solamente usan La palabra indulgencia Para el refrán Que dice Quiere ganar indulgencias Con Ave María ajena Porque eso es La indulgencia La indulgencia es Un indulto Los que van a las corridas De toro Cuando el toro sale Muy bueno que hay Un indulto Y que es la indulgencia El indulto Que Dios hace A través de la iglesia Cuando nosotros Cumplimos esos preceptos Para no ir al purgatorio Y ganar el cielo Esa es la indulgencia Pero son cosas En las que hay que creer Miren Más importante que el Papa Más ocupado que el Papa Y más estudioso que el Papa No No encuentro a muchos seres humanos Y el Santo Padre Con todo el peso Que tiene sobre sus hombros Porque es una cruz pesada Él ve una imagencita La toca y se hace la cruz No porque esa imagencita Sea un Dios Sino porque es el recuerdo De Dios De la Virgen De un santo Pero es un signo sencillo de fe Porque a nosotros nos critican Los demás Las demás religiones Ay esos católicos Que tienen idolatría No Aquel niño Jesús Que está allá Es el recuerdo De la infancia de Jesús Como la foto mía Que tiene mamá Cuando yo era niño Igualito Pero esa foto No soy yo real Es un recuerdo mío Simón Bolívar Ay Dios mío Gracias a Dios No han podido Atacar nuestro nacionalismo Pero hay religiones Que nacieron en ciertos imperios Para tumbar el nacionalismo De algunas naciones americanas Latinoamericanas Y arrebatarles A través de la identidad Muchas cosas Muchas cosas Entonces Llegan los niños a los colegios Que no puede cantar el himno nacional Porque la religión se lo prohíbe Caramba Que no puede estar delante De la estatua de Bolívar Porque la religión se lo prohíbe Pero que absurdo es ese La estatua de Bolívar Es un recuerdo De un gran prócer Que tuvo la América Y tenemos que honrarlo Y tenemos que respetarlo Ah no Porque Entre comillas religión Porque las verdaderas religiones Tienen su historia Tienen sus siglos Tienen su tradición No tienen 200 años No tienen 100 años No las inventó alguien Que le cayó una piedra en la cabeza No Eso es distinto Profundo Por eso Fíjense el ataque Que le hacen a la cruz Ay si los católicos Si Cristo hubiera muerto A punta de machete Los católicos cargarían un machete Guindando en el cuello Ay que absurdo Y la lectura de ayer Que decía Cuando se levante Cristo La cruz de Cristo Y el profeta Isaías Habla de la cruz Del árbol de la cruz Eso ya estaba todo escrito Ya estaba todo profetizado Y el sentido teológico de la cruz El trazo horizontal Que abraza en la salvación A todos los hombres El trazo vertical Que une el cielo con la tierra Y le devuelve el cielo a los hombres Eso tiene teología Pero claro La teología hoy De muchas sectas Es hacer billete Hacer billuyo Si la iglesia católica Tuviera acceso A la cantidad de dinero Que tienen ciertas iglesias Protestantes Uy Cuántas cosas no habrían En este país Ah pero allá si van El sobre platinium El sobre gold Y el sobre dorado Y la gente pues Para que los otros Vean que echan más No el sobre diamante Allá si Y resulta que la iglesia Tiene que mantener Orferinatos Ancianatos Hospitales Escuelas públicas De Abed Todas estas escuelas Católicas Seminarios Toda la obra Que tiene la iglesia Ah pero a nosotros Se nos llaman Idólatras Idolatría ¿Saben qué es? Desmayarse por un artista Pagar dos mil dólares Para sentarse De primero a ver un artista Eso si es idolatría Idolatría Es desmayarse Y ir detrás De un futbolista Un futbolista Que tiene más dinero Que Bolivia Un futbolista Que tiene más dinero Que Aruba Y que Curacao Porque esos son Los desequilibrios Del mundo Cuando somos idólatras Pues queridos hermanos Hoy esta palabra Nos lleva A la fidelidad Y lo más grave Somos católicos Pero todo lo queremos Resolver con un brujo Aquí en San Cristóbal Hay mucha brujería Tremenda Yo me asusto Cuando me llegan Con cinco litros De agua Para bendecir Eso lo mandó A pedir un brujo Y el miércoles De ceniza El domingo De ramos Y el cantada De gloria Hasta los brujos Van a misa Yo le dije a la gente Allá en Monterrey El domingo Le vamos a regalar Dos o tres Brenchitas de ramos Que van a traer Los ganaderos De huacas Pero Si yo veo a alguno Con una palma grandota Eso es porque Le gusta la brujería Porque que va a ser Un católico Con una palma completa El domingo de ramos Pues Para otras cositas Para otras cositas Porque nos encanta La brujería Entonces Soy católico Y creo en el mal dioco Soy católico Y creo en el tabaco Soy católico Y creo en el equeco Soy católico Y creo en una herradura Allá detrás de la puerta De mi casa El otro día Le dije a una señora Es que usted se convierte En potra Después de medianoche ¿O qué? Claro Unas cosas Y la que me llegó Padre Tiene que ir para mi casa ¿Qué le pasó? La mata de Sábila Me cayó Pichita, pichita Claro Ponga a su marido También con la raíz Para arriba A ver si no se le va a pichar Pues claro Las matas Están para meterlas Se puso tan cara Esa infidelidad Le duele a Dios En cambio Cuando somos fieles El Señor nos saca de la muerte Cuando somos fieles El Señor resuelve Las persecuciones Que puedan tener contra nosotros Cuando somos fieles La cosa cambia Seamos fieles Si creemos en el Señor Seamos trigo limpio Si creo Si creo Y creo en ti Y no creo en otra cosa Pero seamos fieles al Señor Y para eso viene la Pascua Para que le seamos fieles al Señor Acuérdense las tentaciones Que siempre les he dicho Nunca sacan a la viejita a pasear Llegó el Viernes Santo Y se la llevan para un río No Respétenle la fe a la viejita Que ella si quiere ir a la iglesia Pero cogen para las fincas Cogen para las playas Y cogen para los ríos No Semana Santa es Para serle fiel a Dios Oremos hermanos A Dios nuestro Padre Por el Papa Los obispos Los sacerdotes Las religiosas Para que en este tiempo Le lleven la buena nueva al Señor Y vivamos junto al pueblo La Pascua Roguemos al Señor Por Venezuela Para que siga creciendo la fe Y seamos una nación próspera Roguemos al Señor Le pedimos al Señor Que esté en nuestro corazón Bien dispuesto Para cumplir los mandamientos De este tiempo Confesar los pecados mortales Por lo menos una vez al año Y comulgar por Pascua De resurrección Roguemos al Señor Por los fieles difuntos De manera especial Emilia del Carmen Sosa de Oviedo Que cumple un mes Cruz Marino Delgado El hermano Carmelita Fray Néstor Rivera El Padre Stephen Harney El Padre Darwin Gámez Que cumple siete años de muerto El próximo jueves El Padre Jesús Manuel Rondón Molina El Padre Carlos Hernández El Padre José Gregorio Zambrano El Padre José Gregorio Melo Roguemos al Señor Atiende Padre Nuestras plegarias Tú que vives y reinas Y eres Dios Por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos religiosas santas Señor danos familias santas Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Presentemos el pan y el vino Pueden sentarse Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Por este pan que nos diste Por este pan que nos diste Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Anos para que este pan y este vino Unido a la vida de ustedes Les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor estos dones que tú has querido que te ofrezcamos Para alabanza tuya y salvación nuestra Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque en la pasión salvadora de tu Hijo Diste a los hombres una nueva comprensión de tu majestad Y una nueva manera de alabarla Al poner de manifiesto Por la eficacia inefable de la cruz El poder del crucificado Y el juicio que del mundo has hecho Por eso ahora llenos de alegría Te aclamamos con los ángeles diciendo sin cesar Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos está el cielo Y la tierra de tu gloria Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Tú eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dando gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro Pero aumenta mi fe, la fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dando gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado De toda enfermedad maligna Nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir Nos haga invisibles a la maldad de los hombres Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su Auxiliar Juan Y todos los que cuidan de tu pueblo Llévales a la perfección por la caridad Recuerda a los que ya murieron Emilia del Carmen Sosa de Oviedo Cruz Marino Delgado Fray Carmelita Néstor Rivera El Padre Estefén Jarno El Padre Dargo Ingames El Padre Manuel Rondón El Padre José Gregorio Melo El Padre José Gregorio Zambrano Admíteles a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con Santa María Reina del Amor San José, los Apóstoles y todos los Santos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Recemos juntos el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu Rey Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu amor y misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda enfermedad y perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo tuyo es el Rey Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que estás aquí Que dijiste a los apóstoles La paz les dejo y mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe y el amor de tu iglesia Conforme a tu palabra Concedeles la paz, la unidad, la salud Y el deseo de ir a misa todos los domingos del año Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Intercambien un signo de paz Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita los pecados y las enfermedades del mundo Dichosos ustedes convidados a esta santa misa Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para siempre Que el cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarde y nos custodie para la vida eterna Gustad y ved que bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Mientras el Padre comulga Recen por él y por todos los sacerdotes católicos Lo más grande Lo más sublime Lo más sublime Lo más sublime Lo más grande Lo más sublime Lo más grande Lo más sublime Jesús Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Tu cuerpo Tu sangre Tu presencia Siempre viva Tu cuerpo Tu sangre Tu presencia Siempre viva Tu presencia Siempre viva Tu presencia Gracias San José Gracias Gracias San José Gracias Oremos por Emilia del Carmen Sosa de Oviedo A un mes de su partida de la eternidad Concedele Señor el descanso eterno Descanse en paz Concedele Señor el descanso eterno Descanse en paz Concedele Señor el descanso eterno Descanse en paz Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos Por la misericordia de Dios descansen en paz Amén Oremos Concedenos Señor que este sacramento que hemos recibido Nos purifique de todos nuestros vicios Y nos confirme para siempre en tu amistad Por Jesucristo nuestro Señor Amén Queridos amigos que nos siguen por la radio El viernes ya es viernes de dolores Comienza la Semana Santa Semana Santa Semana para el Señor Y el viernes suele ser la comunión pascual de las mujeres Habrá confesores en las iglesias Para que las mujeres se acerquen a confesarse Y así pues ir a comulgar Para cumplir con el mandato Comulgar por Pascua de Resurrección El viernes en muchas partes se hace el vía matriz Los siete dolores de la Virgen Hay que asistir Recuerden que no se come carne los viernes de cuaresma Y que el otro día obligatorio para el ayuno y la abstinencia Será el Viernes Santo Tendremos como todos los miércoles en Monterrey La misa de unción de los enfermos Y allá tendremos la ceremonia del viernes de dolores A las cinco y media de la tarde Y en la UNED a las tres de la tarde El Señor quede con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Les bendiga, acompañe y proteja siempre Regálenme su bendición Amén La Santa Misa acaba de terminar en este altar Ahora comienza en sus vidas Podemos irnos en paz Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Santa María Ven con nosotros a caminar Santa María Santa María Ven Santa María Ven Amén